Y eso es malo. Y aparecen tantos miedes que no me dejan pensar. Un de dos ciegos, vemos en tu voz. Y me ques de imaginar lo que vendrá. Cambio dolor, por libertad. Que me arriesgó dos ciegos, que el macho cantinear. Cambio dolor, felicidad. Que sientes hierraciando algo que me dé alcanza. Pura ira que me osieve el nombre que quiero. Me dice que él moriría si él querró la vida. Por el sueño atroce entero, el color será el mundo de verdad. Hay luz tan de penes y maestros sintiendo. Y aparecen tantos miedos que no me dejan pensar. Un de dos ciegos, vemos en tu voz. Y me ques de imaginar lo que vendrá. Cambio dolor, por libertad. Que a mi orilla es por un siente o que el macho cantinear. Cambio dolor, felicidad. Que a mi orilla es por un siente o que el macho cantinear. Cambio dolor, felicidad. Que a mi oilla es por un siente o que el macho cantinear.